Perro y viene Hey que onda amigos En esta ocasión les traigo un video diferente Una nueva sección que vamos a abrir aquí en el canal Aquí en la tienda de 7K Por las modificaciones Y transformaciones que le hacemos a los carros aquí En esta ocasión pues tenemos un JL Rubicon 2023 que nos acaba de llegar aquí El día de ayer, aquí les voy a estar dejando una foto Llegó completamente stock De la agencia para acá y le vamos a meter Llantas 37, suspensión 4 pulgadas Y media, le vamos a poner Esteraflex, ambas barras RCVs, vamos a ponerle Pasos Los rines KMC Las llantas son Yokohama Y pues varios, varios detallitos La raca, compresores y todo lo que Todo lo que va a ocupar para la ruta Les voy a estar grabando la transformación A lo mejor salen varios pedazos A lo mejor sale uno en varios días Pero pues vamos a empezar con esta nueva sección De videos Pues como pueden ver Todo completamente nuevo Y stock Llantas originales De este lado Como dice Waldis Se van Medida 255, 75, 17 Rines Rubicon Completamente nuevos Ambos sin detalles Brazos de toda la suspensión Flecha delantera Resortes Amortiguadores Amortiguadores Y todo lo original Se va Falta quitar estos Le vamos a reemplazar flechas Como les dije Y todo lo demás Brazo largo También le vamos a poner La Alpine RT4 Es nomás Discos grandes Ya trae escape Posiblemente también Se vaya Es de la marca Magnaflow Y ahí está Las llantas las tenemos De este lado Aquí están Yokohama 37 por 12.50 Rin 17 En el KMC Como les comenté Estamos en espera Que nos traigan los rines Vamos a grabar también Como los montamos El torque necesario La diferencia que hubo Entre mis rines Bitlock De la Black Ops Y los rines Bitlock Que le vamos a poner a estos Ya que los míos son de metal Y los que los vamos a instalar A este va a ser de De aluminio Entonces es un poquito mejor Lo que es el aluminio Aquí una comparación amigos Del rin Y la llanta original Y de la llanta 37 Mucha gente se basa Nomás en la altura Que no se ve tanto Pero hasta en lo ancho Es mucho mucho más Diferente la llanta Como les dije Ya no se van a quedar Esos rines Pero aquí está Para que se den una idea Como les vuelvo a comentar 4.5 pulgadas de Teraflex Brazos largos Shocks King King 2.5 con ajuste Doble estabilizador King Y flechas de cromolio Pasos Lockers no Porque ya tiene Ya es Rubicon Pero ahí está La diferencia entre una y otra Ya quedó eliminada Gran parte de la suspensión Amigos Ya ahorita lo que se le va a hacer Son unos cortes A los brackets originales Que van a estorbar Para ponerle los brackets largos Igual de la marca Teraflex Y aquí está todo preparado La máquina Para cortar y todo Para si en dado caso De alguna Inconveniente Pues estar preparados Se le bajó el tanque de gasolina Que es lo recomendable También por el Proveedor También para que no esté Expuesto a lo caliente Que hace la soldadura Pero aquí ahí va Recuerden amigos JL 2023 Transformación completa ¡Suscríbete! 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 Y así no es algo para cortar Dale, dale Dale, dale Dale, dale Para que no se vea lo que quedó el corte Pero ya quedó esta parte de atrás Este lado también Vean Oh, no enfoca bien, déjame salgo por el fondo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Y ya está. Pues ahí va quedando. Ahí va quedando. Ahí están viendo ya los dos brackets de aquel lado eliminados. De este lado aún nos falta este de ahí donde está la pinza. Y pues ahí va quedando. La verdad sí es un jale complicado y cuidadoso porque hay que cuidar con lo que es el agua con la que tengo aquí más bien así. Con lo que es el extintor y todo eso. Dios no quiera, ¿no? Pero los accidentes existen y pasan así que hay que estar cuidando todos esos detalles siempre. Pero ahí va. Ahí va el proceso de esta suspensión. Va a quedar algo bien este jipsito, ¿eh? Y pocos en este color. Gris mantarraya. Muy pocos en este color, amigos, ¿eh? Así que sigan viendo el video. Ya quedó aquí también la parte de adelante. De las cosas que estorbaban. Dejen me meto por aquí así para que intenten ver. Fueron estos cortes de aquí. Ahí mero. Y falta de este lado. Pero también se cortó más para allá. Como pueden ver ahí. Como pueden ver ahí. Así que ahí va, ahí va el trabajito. También los voy a soldar cuando les solden los braquetcillos. Para los brazos largos que están de este lado. Alpine IR. Rotación independiente. Como pueden ver. Buje abajo y buje arriba. Ahí va. Aparte tiene una rotación independiente. Un buje de otro. Me parece. El cual ayuda a la flexibilidad. Y no forzar los bujes. Y no se dañen tan rápido. Pero ahí va, amigos. Aquí en la parte de atrás. Ya quedó limado. ¿Qué es todo? Chiquilín. Chiquilín. Pues bueno. Ya terminamos. Bueno ya terminaron más bien la parte de aquí. Ya está limado y pintado. Para que no se vea a simple vista lo que son todos los cortes. Muy bien. Vean nomás. Igual todo esto es simplemente una capita para prevenir lo que es la corrosión en un futuro. Porque como el carro va a durar tiempo aquí. Igual se le tiene que dar una pintada completa en pintura automotriz para que... Ahora sí para que quede bien y no... Y prevenir óxido en un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!